¿Te verías a ser mozo? Porque tengo entendido que tenés una anécdota muy conocida, una langosta. Mi hermano vivía en Nueva York, entonces lo fui a visitar y qué sé yo, y mi cuñada no me podía ver que yo estaba de vacaciones. Yo tenía 16 años, estaba en el colegio, estaba terminando hoy. Volvía y terminaba el quinto año. No, no, pendejo, vos tenés que trabajar, vos tenés que trabajar. Y me consiguió un laburo de mozo. Y un restaurante francés, hiper pituco. Yo apenas levantaba la mesa en mi casa. Claro, en fin. Levantá los platos, el plato, el plato, el plato. Sí, papá, ya voy. Entonces, claro, aprendí que había que entrar por derecha o por izquierda. Y había una mesa muy copetuda y había una señora que tenía un iteltoné acá arriba. Había pedido una langosta y la langosta cuando viene entera viene la pinza, que es mano de tijera, son dos tijeras así. Digo, bueno, voy a sacar la langosta y cuando paso la langosta se la engancha la mina de acá. Y veo que la mina seguía hablando y me mira. Entonces, yo no sabía cómo decirle in your capello, in your postizo. Isa con el postizo. ¿No? Era la traducción abajo. Isa con el postizo que te quedás pelada. Se le movió un poquito el hornero que tenía acá, el nido ese de barro que tenía. Se le movió, qué sé yo, tuc. Y al toque la mina se levantó, se fue al baño y se puso el botón a presión. Viste como las camisas de jean, hizo track y se la apretó.